En este video les quiero platicar sobre algunos mitos o creencias que existen alrededor de FL Studio. Además, terminando el video les voy a dar un anuncio, así que quédense hasta el final. Vamos a comenzar. Quiero platicar sobre 7 mitos que existen y el primero es este, que la calidad de sonido de FL Studio es inferior. Pero bueno, ¿la realidad cuál es? Bueno, la realidad es que no sabes mezclar. ¿Ok? Esa es la cruda y fea realidad. Y es que si tú pruebas diferentes herramientas, todas tienen una manera diferente de hacer las cosas. Y hay algunos que tienen ciertos ajustes iniciales que puedan hacerte pensar que uno suena mejor que otro. Y en el caso de FL Studio, cuando tú colocas algo en el Channel Rack, como todavía lo vas a seguir mezclando con otros sonidos para hacer los loops, etc. Todos los sonidos los pone automáticamente en un 78% de volumen. Entonces, esto puede hacer que de entrada tú sientas que FL Studio no suena tan bien como otro Do, porque suena con un volumen más bajo. Pero esto simplemente es un fenómeno psicoacústico. Y de todas formas, es solamente eso, el volumen. Si lo quieres más alto, le subes y ya. Pero aparte de eso, hay otras cosas. Como por ejemplo que FL Studio, de forma predeterminada en la plantilla de Blank, viene un limitador. Y ese limitador, si tú empiezas a poner muchas cosas y no tienes cuidado, empieza también a saturar. De hecho, es algo que les recomiendo. Quítenlo, ese está muy feo. La realidad es que si tú sabes mezclar, sabes qué es lo que estás haciendo, sabes utilizar los plugins, todas tus herramientas, pues puedes lograr una calidad profesional, muy buen sonido con cualquiera de los Do. Y FL Studio no es la excepción. No existe algo tal cual como un motor de audio, porque a veces es lo que dicen, que el motor de audio de FL Studio no es tan bueno como otros Do. Eso ni siquiera existe. Simplemente son procesos de conversión analógico a digital, todos son iguales y son precisos. Entonces, esto es falso, este mito es falso. El segundo mito tiene que ver con cómo se escucha el audio de una canción o de un proyecto que tú estés trabajando cuando estás directamente dentro de FL Studio y cómo se escucha cuando renderizas. El mito dice que en directo, es decir, sobre el proyecto, suena mejor que cuando renderizas. Y esto es falso. Lo que pasa es que tenemos aquí dos factores principales. Uno que es de FL Studio y en general de la producción de audio. Y otro que es de cómo estás reproduciendo lo que tú renderizas. Lo primero, este factor se llama aliasing. El aliasing, para no entrar en demasiados detalles, de hecho si lo quieren ver, se los puedo dejar aquí arriba a la derecha para que aquí vayan a ver qué es exactamente el aliasing. Pero bueno, para ciertos sintetizadores, ciertos samplers, cuando tú estás cambiando el pitch de un sonido, se genera cierto ruido. Y este ruido puede que de repente se sienta como que un sonido tiene más cuerpo o tiene más brillo. Y al momento en el que tú renderizas, se activa el modo de alta calidad y este fenómeno desaparece. Entonces, lo que en realidad pasa es que el render es limpio. Siempre va a ser más limpio el renderizado que la reproducción en vivo dentro de FL Studio. El segundo factor que afecta, y esto es algo que creo que a muchos les pasa porque me escriben mucho ese comentario, es de por qué no se escucha igual o por qué se escucha peor el render. Y es que, ¿qué pasa? Cuando tú estás dentro de FL Studio es un ecosistema de audio. Cuando tú renderizas, tú puedes tomar ese archivo de audio y reproducirlo donde tú quieras. Puedes utilizar el reproductor de audio que tú quieras. Y además, cuando ya lo haces, está siendo afectado por algunos otros ajustes de audio externos a FL Studio. Entonces, si tu tarjeta de audio de repente tiene algo como el modo Surround, modo que quita eco, algún ecualizador activo, cosas de ese estilo, pues se va a escuchar evidentemente diferente porque ese audio ya está siendo afectado por otras cosas que no tienen nada que ver con FL Studio. Entonces, lo que tú tienes que hacer es revisar los ajustes de tu tarjeta de audio. También tienes que checar que si utilizas un reproductor de audio, este no tenga activa ninguna mejora como un ecualizador, su presión de ruido, modo Surround, cosas por el estilo. Para que tú lo puedas escuchar exactamente en el reproductor a cómo se escucha en el renderizado. Luego tenemos el mito número 3, que está muy íntimamente relacionado con el mito número 1. Y es decir que, por ejemplo, Ableton es mejor que FL Studio o que Pro Tools Cubase es mejor que FL Studio. O incluso al revés, que FL Studio es mejor que, no sé, Logic o que FL Studio es mejor que el que ustedes quieran. Y esto simplemente es una cuestión subjetiva de gustos. Es como preguntar qué es mejor, el azul o el rojo. ¿En qué te vas a basar para decidir que uno es mejor que otro? Y a lo mejor tú tienes cierto criterio y ese criterio solamente va a ser válido para ti. A lo mejor no es válido para otras personas. Entonces, aquí todo se reduce a que los DO son herramientas. Son algo que nos permite hacer un trabajo. Pero el DO no es el que va a hacer el trabajo. Nosotros somos el que lo hacemos y utilizamos a este programa como una herramienta. Entonces, es como un, digamos, un carpintero. No importa la sierra, el martillo que utilice, esas herramientas no van a ser los muebles. Él es él, su conocimiento, lo que él está aplicando, lo que va a ser el mueble. Lo mismo aquí. La herramienta, tú, como la sabes usar, todos los principios, las decisiones que van tomando, que tú vas tomando, es lo que te permite poder hacer el resultado final. Ahora, lo que sí es cierto es que como cada uno de ellos lo hace de una manera diferente, pues hay algunos que a lo mejor a ti te es más cómodo y habrá otras personas en lo que es completamente al revés. Entonces, simplemente es cuestión de gustos. Encuentra el DO que a ti te guste más, con el que te sientas más cómodo trabajando y con ese sigue, porque todos los DO son capaces de entregar resultados profesionales. Luego tenemos el mito número 4. Y el mito número 4 dice que FL Studio solamente sirve para hacer música electrónica, ya sea EDM o, por ejemplo, urbana, hip hop, rap o cosas por el estilo. Y esto es falso. Lo que pasa aquí es que FL Studio originalmente fue concebido como un secuenciador a pasos, lo que ahora conocemos como el channel rack. Y esto funciona excelente para hacer ritmos muy sencillos. Y en el caso de la música electrónica y la música urbana, los ritmos es como que la base, el fundamento. Por eso es que es más fácil hacer este tipo de música con FL Studio. Pero eso no significa que sea el único tipo de música que es posible hacer con el DO. Se pueden utilizar, por ejemplo, también absolutamente puras grabaciones y puedes hacer rock. O si quieres hacer algo híbrido, puedes hacer algunas grabaciones y programas, por ejemplo, la batería. Y puedes hacer una banda con una sola persona. Puedes hacer música orquestal. Yo tengo un amigo que él hace todo esto de la sonorización, ¿no? De comerciales, de películas, cosas por el estilo, con FL Studio por completo. Y no solamente eso. O sea, se puede hacer música country, folclórica, todo lo que ustedes quieran. Volvemos a lo mismo. Es una herramienta. Tú decides cómo utilizarlo. Y a lo mejor habrá otros DO que lo aproximen de otra manera. Y a lo mejor están un poquito más enfocadas a las grabaciones. Entonces, a lo mejor es más cómodo hacerlo con ese DO. Pero de que se puede hacer cualquier género musical con FL Studio es posible. El mito número 5 dice que FL Studio no es profesional. Porque no se utiliza en los estudios grandes de grabación. Sino que ahí se utiliza, por ejemplo, Pro Tools, que es como que el estándar. Pero este mito es falso. Como ya lo hemos comentado, FL Studio tiene todo lo que tú necesites para poder hacer música profesional. Y hay algunos ejemplos bastante claros de esto. Si tú vas, por ejemplo, a la DJ Mag y ves el top 10 de los DJs más famosos del mundo. Verás que al menos 3 o 4 de la lista utilizan FL Studio. Dos de los que puedo mencionar son Martin Garrix, Afrojack o bueno, también podemos decir Avicii. Que en paz descanse, él utilizaba FL Studio. Entonces, no es un pretexto, algo válido decir que porque usas FL Studio no puedes hacer música profesional. Es una herramienta y aquí el que toma las decisiones, el que tiene los conocimientos, eres tú. El mito número 6, y esto no es tanto de FL Studio, es a veces en general, es que los sintetizadores o los plugins a veces en general de FL Studio no son buenos. Y que por lo tanto necesitas tener algunas otras cosas para sonar profesional. Por ejemplo, plugins de masterización como de Waves o como por ejemplo si vas a usar sintetizadores, comprar algo externo como Nexus, Silent, Serum y cualquier otra lista interminable. Pero esto es falso y la realidad es que de nueva cuenta no sabes diseño de sonido o no sabes tomar decisiones que van a mejorar tu mezcla. Si nos enfocamos por ejemplo a la parte de los sintetizadores, es cierto que a lo mejor no hay un sintetizador Web Table que sea nativo de FL Studio como Serum. Pero eso no significa que no puedas conseguir sonidos tan buenos como los que hace Serum. A lo mejor simplemente va a ser más difícil o lo haces de una forma diferente. Pero si tú tienes conocimiento de diseño de sonido, puedes hacer eso y mucho más. Y hablando de eso, pues bueno, aquí arriba a la derecha les dejo el video para que puedan ver mi curso gratuito de diseño de sonido y que no tengan que depender de ningún plugin. Aquí tú no necesitas plugins docenas y docenas para sonar profesional, sino que los que tú tienes a la mano debes de aprender cómo utilizarlos. Ya para terminar, el séptimo mito es que FL Studio es solamente para principiantes o para novatos. Y esto es de nueva cuenta falso. Aquí lo que sucede es que FL Studio es un programa que es muy fácil bajarlo, muy fácil obtener el demo y lo instalas y puedes empezar a picarle. Y además por la manera en la que está estructurado FL Studio, su interfaz, es muy fácil poder comenzar a hacer sonido. Es por eso que FL Studio es una elección o la primera elección normalmente de la gente que está empezando con la producción musical. Porque se les hace fácil, intuitivo, hasta divertido, incluso hasta adictivo. Pero bueno, no es que sea para novatos, se pueden hacer cosas profesionales. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo utiliza como su primera herramienta. Ya cuando vas madurando, vas conociendo de qué se trata la producción musical y a veces prueban otro do y deciden cambiarse simplemente porque les resulta más cómodo algunas cosas. Pero FL Studio puede hacer cosas tan profesionales como cualquier otro do. ¡Suscríbete al canal!